¿Sabías que existe un super alimento que puede mejorar significativamente tu salud? Se trata de la cor rizada, una verdura de hoja verde oscuro que ha ganado popularidad en los últimos años, gracias a sus numerosos beneficios para el cuerpo humano. En este video descubrirás cómo el cor rizado puede ayudarte a prevenir enfermedades, mejorar la digestión y mantenerte saludable en general. ¿Te gustaría aprender más sobre esta maravillosa verdura? Sigue viendo y descubre todo lo que necesitas saber sobre el cor rizado. Pero antes, suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre plantas medicinales. La cor rizada es una verdura de hoja verde oscuro que pertenece a la familia Brásica Ceae. Es una variedad de la especie Brásica Oleraceae, que también incluye otras verduras como el brócoli, la coliflor y el repollo. La col rizada es originaria del Mediterráneo y se ha cultivado durante siglos en Europa y Asia. Hoy en día es una verdura muy popular en todo el mundo debido a su alto contenido de nutrientes y beneficios para la salud. Es una fuente rica de vitaminas, minerales y antioxidantes y se considera un superalimento debido a su densidad de nutrientes. La cor rizada tiene hojas rizadas y texturizadas que crecen en una roseta compacta. Las hojas pueden variar en tamaño y forma dependiendo de la variedad. Es conocida por varios nombres en diferentes partes del mundo. Algunos de los nombres comunes para la cor rizada incluyen el cale, en inglés, versa, en España, col crespa, en Italia. Cada nombre puede variar según la región o el idioma, pero todos se refieren a la misma planta de col rizada. La col rizada es una verdura altamente nutritiva que ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud. Es una excelente fuente de vitaminas A, C y K, así como de minerales como el calcio y el potasio. La vitamina A es esencial para la salud ocular y para el sistema inmunológico. Mientras que la vitamina C es un antioxidante que ayuda a proteger contra el daño celular y el envejecimiento prematuro. La vitamina K es importante para la coagulación de la sangre y la salud o ser. Además, la col rizada contiene antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer. También es una buena fuente de fibra que ayuda a mantener la regularidad intestinal y puede ayudar a reducir el colesterol. La col rizada o calen tiene varias propiedades medicinales que pueden ayudar a prevenir y tratar diferentes afecciones. Algunas de las propiedades medicinales más importantes son antiinflamatorio. Contiene varios compuestos antiinflamatorio incluyendo los glucosinolatos y los ácidos grasos omega 3. Estos compuestos pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y prevenir enfermedades crónicas relacionadas con la inflamación. Como la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn y la enfermedad cardiovascular. También tiene propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células del cuerpo del daño oxidativo causado por los radicales libres. Esto puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas relacionadas con el estrés oxidativo. Como la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y el cáncer. Promueve la salud del corazón. Es baja en grasas y ricas en nutrientes beneficiosos para el corazón como el potasio y el ácido fólico. Estos nutrientes pueden ayudar a reducir la presión arterial y el colesterol, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Protege la salud ocular. Es rica en luteína y ceansantina, que son importantes nutrientes para la salud ocular. Estos nutrientes pueden ayudar a prevenir la degeneración macular relacionada con la edad y otros problemas oculares. Fortalece el sistema inmunológico. Es rica en vitamina C, que es importante para el sistema inmunológico. Consumir col rizada regularmente puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades infecciosas. La col rizada es una verdura muy versátil y se puede consumir de varias formas. Algunas formas comunes de comer la col rizada incluye ensalada. Es una excelente adicción a las ensaladas. Se puede comer cruda o ligeramente cocida al vapor. Y se puede mezclar con otros ingredientes como tomate, pepino, zanahoria, aguacate y aderezos saludables. También se puede preparar ensalteado. Cuando se saltea con aceite de oliva, ajo y otros condimentos, se puede saltear con otras verduras como pimiento, cebolla, champiñones. Y se puede servir como guarnición o como plato principal. También puedes consumirla en batidos o zumos verdes. Es un ingrediente popular en batidos o zumos verdes. Se puede mezclar con otras verduras y frutas como la piña, manzana, espinaca, apio, jengibre. Para hacer una bebida saludable y nutritiva. Puedes consumirla en sopas y guisos. Se puede cocinar con caldo de verduras, tomates y otras verduras y especias para hacer una sopa saludable y reconfortante. También puedes hacerla en forma de chips de col rizada. Se puede hornear hasta hacer chips frugientes y saludables. Se corta en trozos pequeños, se mezcla con aceite y sal y se hornea en el horno hasta que esté crujiente. Estas son algunas de las formas de comer la col rizada. Pero hay muchas otras formas de incorporar esta verdura nutritiva en tu dieta. Es importante recordar que la col rizada se puede comer cruda o cocida y que puede disfrutarse caliente o fría. Existen varios tipos de col rizada que difieren en su apariencia, sabor y textura. Algunos de los tipos de col rizada más comunes son la col rizada rizada. Este tipo de col rizada es el más común y se caracteriza por sus hojas rizadas y arrugadas. Tiene un sabor dulce y suave. El otro tipo de col es de hoja plana, también conocida como col rizada toscana o col rizada lacinato. Este tipo de col rizada tiene hojas planas y estrechas. Tiene un sabor más fuerte y terroso que la col rizada rizada. También está la col rizada roja. Esta variedad de col rizada tiene hojas rizadas de color rojo oscuro. Es similar en sabor y textura a la col rizada rizada, pero tiene un color más vibrante. Está también la col rizada de invierno. Esta variedad de col rizada tiene hojas de color verde oscuro y un sabor más dulce que otras variedades. Es especialmente resistente al frío y puede crecer bien en climas fríos. Y por último está la col rizada ornamental. Este tipo de col rizada se cultiva principalmente por su aspecto ornamental, ya que tiene hojas rizadas y coloridas en tonos de rosa, púlpura y blanco. No es comúnmente consumida, pero se utiliza a menudo como adornos en platos y como decoración en jardines. Estos son algunos de los tipos de col rizada más comunes, pero existen muchas variedades más. Cada variedad de col rizada tiene su propio sabor y textura distintos, por lo que vale la pena probar diferentes tipos para encontrar tu favorito. Déjame en los comentarios cuál de estos tipos de col conoces y ya has consumido. ¿Dónde puedes encontrar la col rizada? Puedes encontrarla fácilmente durante todo el año en la sección de verduras de la mayoría de los supermercados. Por lo general se ubica junto a otros vegetales verdes oscuros como el brócoli. La col rizada está disponible en diferentes presentaciones, incluyendo manojos de hojas largas y rígidas, hojas tiernas y brotes. Las hojas pueden ser planas o rizadas, lo que le da una apariencia atractiva y única. Es importante elegir coles rizadas que estén frescas y saludables, evitando aquellas que estén marchitas o amarillentas. Para mantener la col rizada fresca en casa es recomendable refrigerarla y se conserva fresca durante 5 a 7 días. De esta manera podrás disfrutar de los beneficios nutritivos de la col rizada durante toda la semana. A pesar de ser un alimento muy saludable, la col rizada también puede tener algunas contraindicaciones que es importante tener en cuenta. Entre las contraindicaciones están la interacción con medicamentos, la col rizada es rica en vitamina K, lo que puede interferir con medicamentos anticoagulantes como la warfarina, ya que la vitamina K ayuda a la coagulación sanguínea. Por lo tanto, si está tomando este tipo de medicamentos, es recomendable hablar con un médico antes de incluir grandes cantidades de col rizada en su dieta. También para personas que tienen problemas de tiroides, la col rizada contiene compuestos llamados goitrógenos, que pueden interferir con la función de la tiroides en personas que tienen una deficiencia de yodo. Aunque es poco probable que la col rizada cause problemas de tiroides en personas con una función tiroidea normal, es recomendable hablar con su médico si tiene alguna preocupación. En la digestión, aunque la fibra en la col rizada es beneficiosa para la mayoría de las personas, algunas personas pueden experimentar molestias estomacales, flatulencias, diarrea al consumir grandes cantidades. Si experimenta estos síntomas, es recomendable reducir su consumo, o hablar con un médico o nutricionista para obtener un asesoramiento personalizado. En general, la col rizada es un alimento muy saludable y seguro para la mayoría de las personas. Pero es importante tener en cuenta estas contraindicaciones y hablar con un profesional de la salud si tiene alguna preocupación. Como pudimos ver, la col rizada es un alimento increíblemente nutritivo que puede tener un impacto positivo en nuestra salud. Si aún no la has incluido en tu dieta, te animo a hacerlo y experimentar sus beneficios por ti mismo. Ahora me gustaría saber si ya has probado la col rizada. ¿Qué recetas o preparaciones te han gustado más? Déjanos tu comentario. Nos vemos en la próxima.